El equipo de investigación del sector de tráfico de la Guardia Civil de Albacete investigó al conductor de un vehículo por abandonar su puesto de conducción y subirse al techo del mismo para ponerse a bailar en el interior de un túnel, tramo considerado de especial peligrosidad. Todo ello al objeto de que esta acción fuera grabada y subida con posterioridad a su perfil en las redes sociales. ¡Gracias!